Es una loca, yeah Me manda video a lesna mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, es una loca Me manda video a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por lesna pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo no ma, me mira cuando esta atraganta Sabe baby, que vamos a hacer Lo vamos a hacer, es la noche Sabe baby, que vamos a hacer, yeah Lo vamos a hacer, es la noche Es una loca, yeah Me manda video a lesna mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Me aviso que es viernes y que sale, va a mojar su labio y yo de shaggy Y espera que se alaza y la llame, pa' que nos podamos ver Con su beso cura todos mis males, en su callo marqué mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare, mami, que le vamos a hacer Tomé una patichita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumártelo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré de mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy bajo de, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, moré, oh, eh Entre líneas y luces Me dice loca, yeah Me manda, pide igual, es nada mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé si solo mira y no me toca Que me pase a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar, ah Que eso, baby Tengo un doctorado en esto del sex De dónde salió esa puta, quién es Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha, móvil Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede Te pones, yeah De saber lo mover, yeah De que te enamores, yeah Y con todos mis troncos te devolver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar, ah Que soy una loca Do notmo, voy a récords Siến